Año del 59 Presente lo tengo yo Se empezó a pedir de ganar Por todita la región Por el monte de abierta De rojitas y caminos Y ese rancho viaja abajo De la centro de reunión Año, perra, balagio Y los hermanos nación Unos para Navajo Y otros para irrigación En buenos carros de sitio Se paseaban por el río Tomando cerveza Y mezcalito amarillo A costilla de ciguero También de Pancho Castillo Cuando llegó la peregrina En la bandera de las cadenas Dese Alejandro Cateco Estas son las ya de veras Ya será con Cinturón Alguien de Julio Contreras Alguien de Julio Contreras En la bandera de las cadenas Y en la bandera de las cadenas Y en la bandera de las cadenas No se podía con Cinturón No se podía con Cinturón Y yo quiero en Cinturón Y yo quiero en Cinturón Pero hay gran 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 mujer Y los hermanos rachos No!